Es una iniciativa que comenzó a gestarse hace muy poco con el respaldo de varios proyectos artísticos de la localidad. Con la voluntad de que espacios culturales contribuyan al esparcimiento de los pobladores, en la terraza de la Sala Teatro Guanaroca ya tienen prevista la matiné cada domingo, dirigida al divertimento sano para el disfrute de los variados públicos. Además que el Teatro Viño Sin Fuego cumple 60 años este año, convertir esta jornada en lo que siempre fue la esencia del Teatro para Niños en Cuba, que fue nuestros proyectos e ir hacia las comunidades. Y por qué no, invitar a otras comunidades a participar de nuestro proyecto comunitario. Yo creo que ha sido una experiencia muy rica, pues el aporte de otras manifestaciones del arte, que no propiamente el teatro, nos han ayudado a desarrollar en nuestro espacio un centro cultural por excelencia. El Consejo Popular La Gloria inserta actividades que promuevan el quehacer artístico desde el barrio. A ello les respalda el trabajo de los promotores culturales e instituciones para lograr acercarles esta propuesta donde residen. Mayelin del Sol, Noti Sur.